Entonces, te digo, nosotros empezamos así en los pachangas de los amigos y entre esas pachangas había un güey que puso un bar. Y entonces, ahí se tocaba rock de los sesentas un día. ¿Qué es el Molino? El Molino Rojo. Se tocaba rock de los sesenta los miércoles y los viernes se tocaba, jueves y viernes se tocaba rock, que era muy normal en Nuevo León, así. Entonces, un camarada de esos sacaba pedotes y decía, güey, esos chavos, güey, ya te pueden armar algo, güey. Pues estaban ahí dos corridos y rancheras y tocan chido. O sea, yo la verdad no pude juzgarme en ese entonces. Yo digo que tocábamos de la ch... Pero yo sí veía que la raza sí nos seguía. Y como no había... No había más. No había más. Y entonces, este chabón nos dice, güey, si tocas un jueves acá con nosotros. Pues nosotros ahí era como que, claro, güey. Pues cuándo, que también despreocúpate cuánto. O sea, eso era lo de menos. Pues vamos a tocar el jueves. Y realmente fueron... ¿Qué te gusta? Ese lugar yo creo que había lleno, lleno unas 450 personas. Yo creo que ese jueves fueron 200. Pero 200 eran puro conocido, güey. O sea... Ustedes llevaban a la gente. Mi vieja, mi amiga, la abuelita allá, mis compadres, los de la prepa. Que iban a verlos. Claro, nos iban a ver por amistad. Sí. La onda chida fue que se empezó a correr la voz y empezó a llegar gente ya no conocida. O sea, a lo mejor del mismo sector, pero... Eh, güey, que se pone chido. Eh, que se pone chido. Eh, que se pone chido. Y entonces ahí fue cuando le quitamos la leyenda del norte porque fue... Ahí en ese entonces ya existían límite y... Intocable. Intocable. Empezaron grupos cortos. Nombres cortos. Sí. Y entonces la misma gente decía, eh, vamos al Molino a ver a la leyenda. No decían a la leyenda del norte. Decían, vamos a ver la leyenda al Molino. Entonces dijimos, eh, güey, vamos a quitarle el del norte y nos quedamos con la leyenda. Como que el Molino no duraba un tanto tiempo, sí. Un año. Luego se van acá donde está... Pero bueno, todos los jueves ahí... O sea, lo digo y lo digo con mucho ojo porque fue una época bien chingona para nosotros. Güey, pues todos los jueves llenábamos, güey. Todos los jueves. A raíz de la primera vez de 200, de ahí para adelante, y la gente que me está viendo y que fue, sabe que no estoy mintiendo. Todos los jueves se llenaba ahí a fuerzas. Y hasta el tronco de morras, por eso iban muchos vatos. Sí. O sea, es que la morra jala las cosas. Sí, claro, claro. Oye, pero en el grupo había menores de edad. Sí, güey, sí. Bueno, pues llegaba al coles y era a bien tachovia papilla a la cocina, güey. O sea, porque si no a la cocina, güey. Aguirre, les mando un saludo si lo están viendo. O sea, la familia Aguirre eran los que eran dueños de ese lugar. Del Molino. Del Molino. Y si era a sordearlos, ay, ya se fueron al coles. Y ya, pues salían otra vez, güey. Pero era hechizo, güey. No había escenario. Nosotros montábamos, nosotros hacíamos todo el cotorreo, güey. Ustedes cargaban bocinas, cables, conectaban todo. Eso era una chinga, güey. Porque después de terminar era, o sea, volteabas a ver las bocinas y decían, no mames, güey, tengo que cargar todo, güey. Enredar los cables, güey. La batería suela, güey. Entonces por eso me echaron a decir, ah, les dieron todo. No es cierto, güey. Lo que pasa es que no existía, y no lo digo... Con reproche. Con reproche. No, no. Y tampoco como despectivo. O sea, no había como grupo norteño de las zonas de ahí. No había realmente.